Exactamente, muy buenas tardes. Por cierto, el origen de esta frase está en una canción que se grabó en el año 2019, una idea del aldeano Isilvito el Libre. De ahí llegó a las protestas del movimiento San Isidro, a un juego de pelota aquí en la Florida, y es la frase, la palabra, que más se escucha desde el pasado 11 de julio. ¿Conoce el significado de esta palabra? Díaz Canel, c***, tremendo c***. Dejó de ser una simple mala palabra para convertirse en un fuerte mensaje contra el gobernante que el pasado 11 de julio declaró la guerra del pueblo contra el pueblo, pero sobre todo contra una dictadura a la que los cubanos ya le perdieron el miedo. Yo soy de Venezuela y los cubanos fueron los maestros de los desgraciados de allá. ¿Cómo no la voy a conocer? El de allá de Cuba, el Canel. ¿Y ya te perdiste el significado de la palabra? Sí. ¿Le sirve más duro también? Peor. En televisión no la debemos decir. Se supone que los políticos tampoco. Como dijo Carollo durante la invitación a un evento por la libertad de Cuba esta semana. Por lo menos en la parte pública, en la privada es otra. Si quieren esos muchachos o chamos, como dicen los venezolanos, expresar Díaz Canel sin, pueden también. Lo cierto es que no solo se grita coro aquí y en Cuba, está en carteles, en camisetas, en los autos y hasta en estos videos que ya circulan en la red. El mensaje llegó a la televisión cubana durante la transmisión en vivo del preolímpico de béisbol aquí en la Florida. Queríamos un mensaje con una connotación más amplia que no solo dijera el repudio a un presidente que nadie eligió, sino el repudio al sistema que lo mantiene en el poder. La palabra no aparece aquí, en el diccionario de la lengua española de la Real Academia, pero sí el verbo. Tiene dos acecciones, remar y realizar el coito. Pero la otra palabra también llegó a la Real Academia de la Lengua Española, cuando un usuario en Twitter le preguntó a la RAE si debía escribirse con mayúsculas o con minúsculas. Bueno, el Twitter lo lanzó luego de las protestas en Cuba del 11 de julio. Yo había usado antes el servicio de dudas de la academia. La academia respondió, mayúsculas solo en el apellido. Las palabras surgen entre la población y esas palabras ya hay que reconocer que existen. Una cosa que tú apruebes es una cosa y otra cosa que reconozca que existen. Marco Antonio Ramos es miembro correspondiente de la Real Academia. Recuerda que cuando niño ya escuchaba esta palabra en la isla. Como un insulto, era en realidad un insulto, como decir de alguna persona vil, algo así. Y ahí podría estar el significado. Por cierto, esta palabra se escucha en Cuba, también aquí en el sur de la Florida, y sustituyó sin duda alguna el segundo apellido de Miguel Díaz Canel, Bermúdez. Algo más, esto de los epítetos no es nada nuevo para políticos cubanos. Por ejemplo, José Miguel Gómez, el tiburón, Gerardo Machado, el asno con garras. Díaz Canel, ya usted lo sabe. Alexis Fuentes, Telemundo 51.